Si no es por la seña que me hace nuestro querido operador Gerardo, estamos con un querido amigo, gran escritor y gran periodista, Víctor Lupo. Bueno, Víctor Lupo es un personaje tan joven, pero histórico, en la construcción y en el apoyo político al deporte y a los juegos. Desde muy temprano, voy a ocupar cargos muy altos en los poderes ejecutivos, se ocupa porque sabe la importancia que tienen los juegos y el deporte en la educación para ser un hombre mejor y trabajar sobre los chicos. Mi querido Víctor Lupo, qué placer poder charlar contigo. No, el honor es mío de estar con un grande amigo como usted en este programa nuevamente. Bueno, Víctor, ¿cómo estás viendo la preocupación oficial sobre el mundo del deporte y fundamentalmente el desparramo de los factores educativos del deporte sobre nuestros chicos? Bueno, no, creo que no hay preocupación, hay despreocupación, ¿no? Es la palabra justa para, en los temas más centrales de los jóvenes y de un grupo, diría yo, que son la educación y el deporte, ¿no? El deporte incluido como la cultura incluida dentro de lo que debería ser la educación de nuestros jóvenes. Muy mal, lo veo, he visto las protestas, no he podido estar presente ayer defendiendo la idea de volver a vender el cenar, ese lugar emblemático del deporte argentino, que los deportistas llaman la casa del deporte, y en la cual en una época tuve el honor, junto a Fernando Galmarini, de reconstruirlo completamente, desde el año 1992, y también verlo que hay algunos problemas tan viejos ya que no podemos arreglarlo, me duele muchísimo. Ahora, ¿cómo es posible que algo que es fundamental, que ya no admite puntos de vista distintos, como el valor educativo que tienen los juegos, no solamente en la práctica, sino en la observación, sean dejados tan de lado por la comunidad argentina? Yo creo que son más técnicas de funcionarios, que no... y de estrés también en la formación de nuestros jóvenes. hoy parece que es mejor enseñar con un aparato que se llama celular, a enseñar los verdaderos valores que tiene la educación, la cultura, el deporte en sí mismo, ¿no? Entonces, lo que he aprendido de grandes maestros, que es la educación, cuando vos comenzaste a decir que yo era un preocupado por la educación, yo lo aprendí de mis maestros, como Jorge Canavés y Norberto Sen, y de vos también, Julio, que fuiste para mí un maestro en lo educativo, haciéndome siempre sentir que el deporte es un juego, y si no entendemos que el deporte es un juego, pasan las cosas que pasan, que estamos con una crisis muy grande en la formación educativa, y con un problema en los colegios que ha explotado, que ha explotado por todos lados, que es el tema del juego online. Ah, perfecto. Me estás haciendo la pausa justa. El juego online es tremendo. Creo que están por sacar una ley que menores de 14 años no pueden jugar online. ¿Es cierto? No la conozco. Lo que sí es cierto, lo que conozco es que en la provincia de Córdoba, una diputada radical, puso un proyecto para prohibir la entrada de los celulares a los colegios. Bueno, que no es nuevo esto, porque aquellos países que armaron todo este zanfarrancho de sociedades anónimas deportivas, a juegos online, y están pagando sus consecuencias, y han vuelto para atrás, como son Inglaterra, Francia, España, que están prohibiendo las casas de juego. España prohibió, a partir del año que viene, la publicidad en las camisetas de los equipos, y bueno, yo creo que habría que prohibir toda publicidad de juego, porque es una publicidad muy dañina para nuestros jóvenes, muy, pero muy dañina, ¿no? Eso de que ofrecen 100.000 pesos, te regalan 100.000 pesos para que vos comiences a jugar, es entrar directamente en la ludopatía, ¿no? Estás hablando de la ludopatía, es un tema que preocupa realmente a los que están preocupados por esto y a los investigadores, porque están jugando los chicos, pueden jugar, pero desde la escuela, están jugando a través del juego online, y juegan al fútbol en España, en Italia, en la Argentina, y están acercándose, los científicos lo han señalado, peligrosamente a que la ludopatía se transforme en una epidemia en la Argentina entre los chicos. Yo creo que ya estamos en la epidemia, ¿no? Te diría, el otro día te cuento, no sobre el juego del fútbol, observando a mi nieto jugar con el teléfono, le pregunté qué era el juego, era, dice, bueno, unos que se matan con otros, pero no eran personas, sino unos elementos, y le digo, ¿cómo puede estar tantas horas jugando con estas cosas? Y me dice, no, porque me dan un premio. O sea, que a los nueve años, ocho años, todos los juegos, están ya dirigidos hacia el juego. O sea, cuando el niño ya encuentra la idea del dinero, y además, que por un teléfono le regalan 100 mil pesos para que él juegue, se cree que tiene ya un valor importante y empiezan a jugar. Y así caen en la ludopatía. O sea, que los chicos de los seis, siete años en adelante, ya tienen los juegos dirigidos a lo que sería después el juego online. Y lo que es el absurdo, es que como manejan los aparatos de los padres, pueden manejar económicamente lo que está adentro del mundo digital, que es de los padres. Y lo manejan los chicos. Y hacen apuestas. Bueno, yo sé que se está estudiando un sistema para ver que, no sé explicarlo muy bien, para ver que el que está jugando no es el dueño, sino un menor. Hay un sistema digital que van a observar para que, ¿no? Porque los chicos juegan con un teléfono que le dio el padre, que además le aporta una billetera virtual, que se llama, o sea, como que tienen una billetera en el teléfono, que estaban hechas con la idea de la seguridad de los niños cuando van al colegio, si tiene que volverse en un taxi y usar esa plata, o para comprarse un sándwich en el colegio. Estaban hechos para eso. Pero por ahí se introdujo el juego online. Es gravísimo, Julio, es gravísimo. Me alegra que haya subrayado esto porque es tan grave que hay científicos que ya están hablando del acercamiento a la ludopatía, que es una de las enfermedades más brutales. Y como los chicos pueden usar, aunque sea la plata de los padres, porque tienen ese permiso, el fútbol está ayudando. En vez de construir a un chico mejor, estamos llevándolo a ser enfermo. Y hay jóvenes, ya hay ejemplos que han contado los directores técnicos de algunos equipos, que las divisiones menores del equipo ya también están adentro de la ludopatía, los chicos que están por, en vez de pensar en jugar al fútbol y aunque sea ganar plata con el fútbol, están pensando en jugar antes de jugar, en jugar en el juego online, antes de jugar bien dentro de su equipo, ¿no? Es gravísimo. Ojalá nos esté escuchando alguien que tenga algo que ver con todo esto, porque no puede ser. Estamos dando informaciones y la está dando a nada menos que a Víctor Lupo de la preocupación del acercamiento a la ludopatía de los chicos. El gran problema es que habría que prohibir el juego en línea, porque si no, no lo podemos impedir, porque ¿cómo controlás a los chicos si los chicos de 10 años ya tienen un celular propio? Sí. Bueno, eso hay que tener poder político y el que tiene, tendría que no permitirlo es la AFA, porque explotó cuando la AFA dio el permiso y cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires en el año 2018 votaron el juego online, apoyando lo que pedían algunos presidentes de clubes con algunos, bueno, que se dedican directamente al juego en la Argentina, que son hombres muy peligrosos. Qué absurdo. Mónica, el Estado lo entiendo que lo apruebe, porque ellos dicen, bueno, cobramos el 33% de impuestos sobre el monto que se apuesta, pero la realidad es que no lo pueden comprobar en los juegos en línea cuánto jugaron, porque el único que sabe es el que recibe la apuesta. No, pero... Mira, perdón, tendría que hacer un programa muy largo, ir a contar toda esta dramática historia, esta siniestra historia de cómo comenzó el juego en la Argentina. Bueno, está... Porque viene... Fíjate... Viene de... Desde 1998 viene esta idea... Perdón. Perdón, estás calificando de una manera brutal. Bueno, ojalá alguien lo pueda escuchar. Mónica, por favor, lo estamos despidiendo a Víctor. Víctor, mira, te saludo, buenas tardes y te estoy escuchando con mucha atención. Y bueno, esto tiene que ver con el tema de la primera célula que es la familia. La familia tiene que poner los límites y se tienen que respetar las jerarquías. Esto ya viene de los noventa y pico que ya tienen problemas los chicos en el colegio que no respetan ni a la directora ni al profesor, las madres van a pegar a los profesores. Entonces, esto no es solamente porque acá se beneficia una empresa que es española con el tema del juego, como otras empresas multinacionales. Son varias las que han logrado introducir. Pero, así como te decía que de contar toda la historia completa con nombre que lo he hecho ya con nombre y apellido desde el primer proyecto que se votó en 1999, 2000, por ahí un proyecto presentado por Daniel Scioli y Domingo Cavallo para modificar el PRODE y ahí comenzó todo esto. Tenemos que decir y te cuento que les cuento a ustedes y a los oyentes que la próxima semana me voy a vivir a Tucumán por un tiempo a trabajar sobre estos temas. Ah, mira, justamente eso quería decirte gracias Andrea por la pregunta. Muy importante, muchas gracias. Gracias Andrea por la pregunta porque te estamos despidiendo mi querido Diego, te vas a Tucumán. Así es, me voy. Yo me quedo acá que se va es Víctor. Yo me quedo acá que se va es Víctor. Sí. Bueno, le digo que hemos hecho algunos trabajos ya en Tucumán sobre los docentes y los docentes nos cuentan que hay un gran debate adentro de la docencia porque hay docentes que dicen que el celular les sirve para sus clases, para enseñar el celular que los chicos están y hay otros que dicen que eso no es verdad, que los chicos no le prestan atención sino que lo que están es desarrollando y jugando en el juego online. Y hay un caso muy, muy grave que se presentó en Tucumán donde un padre que hablaste de la familia un padre denunció a la directora de la escuela en la justicia por no dejar de entrar el celular al hijo. Mira, el ejemplo. Realmente qué barbaridad. Bueno, mi querido Víctor Lupo, el placer de haber charlado este ratito contigo. Mucha suerte en Tucumán y te esperamos pronto de retorno. Bueno, le voy a avisar y bueno, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias, saludo a la audiencia, un fuerte abrazo para todos mis amigos que están en ese programa. Y cuando volvés traer tamales. Ay, qué rico, qué rico. El placer de haber podido conversar con Víctor Lupo que es un experto, que es un político dedicado fundamentalmente al deporte y a los conceptos que tiene que ver con la educación. de la audiencia.